Música Antiguas leyendas narran la historia de un misterioso portal oculto en las aguas oscuras del lago. Un portal creado para enterrar monstruosas criaturas del inframundo que aguardan ser liberadas. Esta noche es la noche de un honor del lago. El portal estuvo sellado durante miles de años hasta que un pérfido hechicero logró abrir un agujero hacia el inframundo. Solo los valientes podrán defender el mundo de las inquietantes criaturas. Solo ellos podrán volver a encarcelar a los terroríficos monstruos. El fin del mundo se acerca. ¡Ja, ja, 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 ja! Al fin nos han liberado. La puerta se ha abierto para no cerrarse jamás. Venid, criaturas de las tinieblas. Desapad el terror y el horror se aponerará de las aguas del tapo. No habrá lugar seguro en el mundo donde esconderse. ¡Ja, ja, 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 ja! A la puerta se ha abierto para no cerrarse jamás. Si, por lo que se ha abierto para no cerrarse jamás. ¡Qué chulo! Lo ha tuneado, ¿eh? Lo ha tuneado. Es una aventura a tuneado. Le ha hecho pinta chunga. Pero es el de esta aventura. Lo ha tuneado. Lo ha tuneado la cara. Sí, he mostrado otra cara. Los olores no habéis visto. Los olores están en vermelas. Sí, sí, sí. . , , . . ¡Suscríbete! ¡Aquí están las criaturas del Averno! ¡Venid! ¡Juntos dominaremos el mundo! ¡Ahora empieza la era del mar! ¡El fuego ya rota las aguas del lago! ¡Todo este tiempo, prisioneros! ¡Nos ha hecho más fuertes! ¡Ahora nadie podrá detenernos! ¡Ha llegado la hora! ¡El mundo tal y como lo nos ve! ¡Lezará del suelo! ¡Kissan las aguas del náveras! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡El mar es inestable para solo! ¡Esta pesadilla tan solo acaba de empezar! ¡Y vuestros más valientes héroes podrán derrotarnos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡De momento nos habéis vencido! Pero volveremos más fuertes e inocables de nunca. Volveremos. Pero volveremos. Aquellas antiguas leyendas cuentan también que la horda demoníaca fue destruida. Que los demonios fueron devueltos al alismo del que crecieron. Y que los heroicos guardianes devolvieron la tranquilidad a aquellas águas. Solo ha quedado el recuerdo de esa noche. Un imborrable recuerdo de lo que fue el horror en el lago de Porta Ventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!